llegó a tony pero el iphone increíble el año pasado fue feliz este año fuiste tú ahora si el año que viene le toca a este año el año que viene ellos ahora hicieron algo que fue que no le pusieron la cabeza pero la cabeza del cargador solamente vino con el cárcel que ya no le ponen un poco bueno son parte son parte de vídeo wow felicitaciones mi hermano entonces el año pasado pero regaló mi hijo feliz junio ya no estoy aprendiendo este año pero mi hijo estoy me regaló este iphone 13 el año que viene yo espero tengo que hablar con charina que le toca a ella y el otro año le toca a mi hijo jefferson voy para costa rica que se pase a trabajar para que me den mi iphone 15 y como ya yandel va a estar lo suficientemente grande le toca el 16 y como debe de ser no como él le toca el 16 porque está el 12 y el 13 no es el 13 hay del 13 y el 14 y el 15 y yandel el 16 porque ya feliz junio regaló el 12 así es que está diciendo welcome señores mis hijos me quieren yo no tengo por qué quejame y olga el 17 por si acaso aprovecha holga ahora que te regaló el 14